Bueno, por aquí me encuentro con el amigo Rene, por supuesto, aquí con Marielita, comprándole dulces a nuestro querido amigo ahí, Firulay. ¿Qué dice Firulay? ¿Cómo se siente Firulay? Con toda la suerte. Muy bien, y le mando un saludo para todas. ¿Para todas? Sí, para todas con las candadas. Yo anduve recogiendo basura. Ah, recogiendo basura. Especial ahí a alguien, ¿no? En alguien especial ahí para el saludo. 14, espera, espera. Yo voy a hacer la baruca quiero vos, para que te vean más. Ojalá que los hechos más dulces. Ya te echó como 25, mira. ¿Ya lo puedo contar yo? ¿10, 3, 3, 2, 3, 2, 1, etc? Y el amigo Firulay terminó los dulces con el amigo Rene. Bueno, y vos piñata vas a ir a reventar. Ahí está. ¿Y al camarógrafo no le va a dar? Ah, la bolsa. Bueno, así que en alguien especial, el saludo. Ah, la chelita quiere usted. Ah, ella se llama Carito. Un saludo para Carito, de parte de Bernardino Ramirez Marroquín. Más conocido como... El dulcero. Y más conocido... Como Firuliche. Firuliche. Un beso en la cara. Me está viendo. Sí, la está viendo. Y le mandamos un saludo y un beso. Ahí está, Firuliche. Saludito para todos. Díganle que está viendo.